Colombia Ruti Sufue por tener Ruti En la voz del barrio desplazándose en el bloque Estoy dedicado por todo ese acuerde paga proté Esto es música real, papá Dote, sufro por tener un dote En la voz del barrio desplazándose en el bloque Estoy dedicado por todo ese acuerde paga proté Esto es música real, papá Mi billete dame, tu explicación no llame No me estoy hinchando en llame Que ni con queso, ni con halago de personas frías Voy pa'l mercado el día a día a comprar comida Mía, la decisión fue mía Tundirme en noches de hierba y poesía Pasé mil y una, creí que no llegaría Y ahora estoy aquí, quiero mi efectivo al día Mada mía Dale que suena nice y nice Si exacto impacto en el acto, redacto el tacto Y el pacto pone los apasacrisis Ni meretrices, clones de la diosa Isis Podrán doblar pensamientos, nemes, altañar raíces Que no sé nada, como dice el poema Y hay el dilema que domino y que les hago daño Hace siete años, que empezó este problema Más poco duermo, más se entrena para destruir del caráneo Años en este tumoral va pa'l caño Tentición es sordera, no se haga le extraño Yo va, el barrio habla que yo hago que España Que llegó de Yabú con musa por rebaño Doté, sufro por tener un doté En la voz del barrio desplazándose en el bloque Estoy dedicado pa' toda esa fuerte paga a flote Pero es música real, papá Doté, sufro por tener un doté En la voz del barrio desplazándose en el bloque Estoy dedicado pa' toda esa fuerte paga a flote Quisiera detener el tiempo, tan solo un momento Manifestar todo lo que en mi corazón siento Miento, si digo que no tengo enemigos Porque muchos sufren cuando a mi favor soplan los vientos Cierto, no soy el cantante del momento Pero muchos me pidieron que en su respectivo tiempo A mí no me vengan con cuento Yo firme con los míos como a Leonidas, sus trescientos Trabajando bien duro para conseguir sustento Y preparado porque sé que se acercan mis momentos Compa, lo siento, mejor pongase pa' otra tarea Ya que la cosa está fea, ya más alta la marea Fellow, que sigan subestimando al barrio No verán caer la lluvia, se enterarán por lo diario Loco, yo no como de tu comentario Y si le canto al amor es porque es lo más necesario Compita, si vino a ser pulto mejor se quita ¡Gentita! Luigi lo mete en una comiquita Pero ahorita, late caminar por la cerita Hablo, arrastro el autobús de Magdaleno la tablita Dote, sufro por tener un doté En la voz del barrio desplazándose en el bloque Esto es dedico cuando esa fuente paga brote Esto es música real papá Dote, sufro por tener un doté En la voz del barrio desplazándose en el bloque Esto es dedico cuando esa fuente paga brote Esto es música real papá ¡Ah! 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 Freundeskreis 99 ¡Ah! ¡Ah! Esperanto International Verständlich ¡Ah! 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 Wir besetzen Botschaften, totgesagten Wortschätzen Esperanto Held Einzug in bundesdeutschen Vorstädten Freundeskreis für zu Amicado Der Tupac Amado Der Stuttgar der Barrios Unser Lingo ist der Ausdruck dieses Schmelztigus Wir bringen euch Hip-Hop Sound in dem sich die Welt spiegelt Auf jeden Tag probat und wir selbst schieben Das ist für die Heads die Raps aus 0711 flieben Liliano, Mundano mit der Mischpunke Tofilippo Frico, dem Disc Zockey Die Philosophie, Street Poetry Mir lieber Franka, für alle Linken nur in ein Wanderer Wir schreiben 9-9, heute Rap universell A&Rs sind aus für Beboots Die Kulturs ist Scheld am Geld Die Mediade-Definition von Hip-Hop ist ne Farce Wir tun was für immer Taten Nur der Kontext ist im Arsch Die Kopfschmerzen von so viel Pop-Konserven Der Ruf K lässt sich nicht in diesen Topf werfen Es gibt nichts, was uns zügeln kann Nichts, was uns hält Wir spreden uns über Stuttgars Hügel In die Welt der Esperanto Die Mister Esperanto, es un hombre de amor, tú y tú, ya te pade. Esperanto, es un hombre de amor, ya se juro, ya se juro, ya se juro, ya se juro, ya se juro. Esperanto, Standpunkt unseres gleichen, von denen die Idee und nicht nur sich an der Kultur bereichern. Ein Synonym für las hundert Blumen blühen, hundert Schuhe, ne Website, was miteinander wird, einfach. Esperanto, Antwort auf den kulturellen Bankrad, Musik ist Weltsprache, keine schnelle Geldmache, escuchare la guache. Webs Bekanto, fedelt im Wiss wie Castro, die erste Geige zu seinem letzten Tango. Esperanto, eloquente Definition, schnelle Länder, Lingo zur Verständigung der Nation. Basiert auf humanisch, deutsch, jüdisch, slawisch, kein Sprachimperialismus oder privilegtes Bildungsarten. Esperanto, Kamanko, wenn ihr sich gleich versteht, wichtiger ist, dass ihr zwischen den Zeilen ist. Und das Teil gesehen, führt was mein Entput ist, ich sei love-assist, internationaler Bingoist. Liliano, Soul Guerriero, den Texte Parisane, der letzte Mohikaner, Amigro, Amigos, Nos estáis representando, FK a mi caro, morto esperanto Esperanto, es la mano del amor, tu a tu vient a parler Esperanto, y a su juro, es por el neón, esperanto Es la mano del amor, es por el neón, esperanto Esperanto, es la mano del amor, es por el neón, esperanto Tu retraso, es por el neón, esperanto Y a su juro, es por el neón, esperanto Esperanto, es la mano del amor, tu retraso, es por el neón, esperanto Este es el modo alfarero bienvenido Es una muestra de lo que llamo mi sonido Verídico, original, sin aditivos Con corazón fluido golpearé sus sentidos He conocido de todo por mi camino Me he compadecido como también yo he sufrido He reído, he propilado, golpes como he recibido He ganado mil veces y mil veces he perdido Persuasivo, a veces descuidado con lo mío En ocasiones ardí en llamas y muchas otras sentí frío Yo de un millón de años y por esto soy sonrío Temperatura cero, de corazón vacío Yo vi bailarines, bailar tango con la muerte Vi la muerte perder su poder junto a la suerte Suerte que todos tenemos mentes diferentes Porque si no es lo que serían entre la de este demente Peleo debiamente cara a cara con demonios Que son creados por el hombre Dice sus nombres, me acechan, me corrompen A que nungle, a que me monte Que mal me comporte en un mic que me acople No hacerlo por deporte Tener un norte Construyendo cosas que en realidad aporten Vida fácil, difícil siempre resistir sus golpes Música será mi pasaporte Tan sutil como mortal con sus poderosos cortes Caerán cabezas pero no diré sus nombres Cuentemos la distancia, no sea que tal vez que cortes Recuerda que al final somos iguales, somos hombres Alfarero el modo, creador del juego donde las bichas son todos Bienvenido sean, el requerimiento es poco Te invito a que siga para que juegue con los Alfarero el modo, Alfarero el modo Creador del juego donde las bichas son todos Bienvenido sean, el requerimiento es poco Te invito a que siga para que juegue con robos Alucinar me hace el combo Chard es jaja y bombo Este dinero flow no me corrompo Arbolero con gorro y chompo, me visto con mis rapas y con orgullo lo porto Hay más de un tonto, hay devotos como locos, niños que comen sus propios cocos Todo lo que son es solo bulla y alboroto, en mi lista quedarán seguro que yo los anoto Un día despertarán y encontrarán sus sueños rotos y mi vida por mi propia competencia Cada día pariencias en la habitación del tiempo alimentando la experiencia Cero ineficiencia es por competencia, esto es roto y saben malas apariencias No aplastas de lo que da tu inteligencia, pero experimentar, inventar, no es igual La coherencia, desechar, en la basura va a quedar algo que con el tiempo yo he sabido asimilar Rapear y navegar en este lago de suciedad, escupa al mundo lo que se merece y a su sociedad Empezaría a matar pastoches que bucoñan el rap, en momentos como estos siento que quiero explotar ¿Qué más da? A veces no me puedo controlar, me perdía, decaía y acogí la soledad Aprendía y cada día mejoraba mi pensar, cada vez más y sin parar con mi tarea de rimar Mi riqueza no es dinero en los bolsillos, prefiero pulir mi don para sacarle brillo Sencillo, mi alma e inteligencia, un verso en mi gatillo Reacción al rap estéreo, esto no es un juego de niños Leador del juego donde las fichas son todos, bienvenidos sean, el requerimiento es poco Me invito a que siga para que juegue con los lobos ¡Al marido de los lobos! ¿Quién es el encargado de ustedes? ¿Quién es el encargado de ustedes? ¿Quién es el encargado de ustedes? No importa, pero ¿Quién es el encargado de ustedes? ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? Aquí se asume el rap en serio, de lunes a lunes suena el estereo En mi búnker inmune a lo que consume el cardumen etéreo Se escupe sin misterio, no harán que me preocupe Si es que repercute algún embuste de algún sin criterio El tiempo se nos va volando para estar pensando en gente que no está aportando Pero si está odiando esa que vive criticando y mirándose el ombligo que te vive difamando Y luego quieren un tema contigo Yo sigo en mi juego Mientras le prendo fuego alego a esos borregos Desde luego Al hip hop la pego Mientras que leo al pueblo luego de pensar más por el pueblo Pero hay raperos que critican la escena Que son puro ropero y que solo dan vergüenza ajena Yo vivo escribiendo mis temas y haciendo freestyle Ellos en Facebook contando sus penas mendigando un like Hay gente que luchó por esto Que soñó, se dedicó con trabajo desde abajo Y por supuesto, está todo lo opuesto El que cree que trayectoria meritoria Solo es llevar más años que el resto Un puesto Aquí se gana rapeando El rap es script y el rap No es solo vivir posando Yo seguiré apoyando firmemente A los que están llevando y dejando en alto el hip hop seriamente Esto es serio Esto es serio Esto es serio Son años de trabajo con amor y con criterio Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esta es una pasión que se lleva hasta el cementerio Son años persiguiendo metas Escribiendo lo que he ido viendo Sintiendo este rap y viviendo la neta Años puliendo estas letras Sin querer queriendo le vengo pudriendo la careta A los falsos profetas Que intentan Tienes que conquistar el mapa Y aunque los mencione el papa Su shida es flaca y barata Y aunque con plata Compran premios y trofeos Todo se opaca Al escuchar sus textos feos Yo no me las creo Grabo lo que estoy sintiendo Lo que amo lo represento Esclavo no soy de un cuento que me invento No, buscar la esencia es lo que intento yo Y la existencia de experiencia fue quien mento No, y no Falsas historias de barrio De quien hace lo contrario Para pegarse en la radio Para buscarse un salario Yo si sigo consecuente Entre lo que vivo Y lo que le digo a la gente Es que obviamente Esto es muy serio Para mi es mi profesión Mi decisión en la vida Fue ser MCM aquí Hablando de mural como Tolstoy Haciéndolo real Sin decir algo que no soy Por donde voy Canto la verdad Canto la verdad Más cruda Expongo mi alma desnuda Sin que acude alguna duda Aun sin ayuda Intentaré dejar mi estela En el planeta Para quien la entiende La valora o la respeta Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esto es serio Son años de trabajo Con amor y con criterio Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esto es serio ¡Gracias! Voy a ir con las llaves Cuando estás en amor Tienes miedo Tienes miedo Voy a ir con las llaves Y cuando estás en un armamento Pasamos por un aire ¡De Colombia! ¡Uhhh! This doesn't last Always After Your laughter Comes down In tears My friends all say Don't try To hold it But But I can't let That again Know how I feel I'll try to Hold back My, my, my Cheers They can say After Your laughter Your laughter Comes down Oh Oh I'll try to Hide My Stumble I wonder Can I hold Them Till Tomorrow Tomorrow Maybe I'll call Them For the years But they keep saying After Your laughter Now you will see Them White little tears After Your laughter Your laughter A little bit in tears Will come into your eyes After Your laughter Oh 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 After Your laughter Oh 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 I'll try To hide My sorrow Oh I wonder Can I hold Them Till tomorrow Lad Love No I don't You They keep saying Kneel Your laughter Now you Willück Them Till wonder Your laughter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!